Soy la gran soberana de la República Dominicana. Me siento impotente que lo único que hice fue llorar mucho, porque lo sucedido el sábado 29 en Matadel, Bobo, Santiago Rodríguez, en el negocio Campo Verde, no pudo haber pasado. Son muchas las cosas que yo tengo para decir, pero ustedes saben que el tiempo, tanto en radio y televisión, son totalmente diferentes. Lo único que tengo para decirles, que yo, Fefita la Grande, con 57 años de carrera ininterrumpida, a Dios las gracias, no uso vicio, no he tenido problemas con nadie en esta tierra, y menos en mi pueblo que me vio nacer, que eso fue lo que me dolió, lo que me dolió y lo que me está doliendo a esta altura de juego, que yo no he podido asimilar, como una persona puede hacer una bajeza tan grande, de coger a las 12.35 en punto de la noche, donde yo había terminado de tocar el primer set, en una fiesta muy bonita. Totalmente yo estaba feliz. Mucha gente de la política, gente seria, sobre todo el señor Félix Marte, que es el alcalde de mi pueblo, Santiago Rodríguez. Muchos empresarios de toda la parte, de Dajabón, de Jarabacoa, de Santiago Rodríguez, gente seria, gente de trabajo, gente que fue a ver a Fefita, y a acompañarme cuando me entregaron esto, que no dejaron que me lo entregaran, en paz, ni buena amistad, donde tuvieron que leer eso, a vapor, porque ni querían que lo acabaran de leer, a las 12.35 de la noche, cuatro vehículos, llenos de policía, dos motores, con policía, con alma larga, frente al negocio, y no me, me dejaron tocar, creo que fue como un merengue estrello, de casualidad, porque me dieron 20 minutos, y yo misma, yo misma, que el presidente de la república, se para saludarme a mí, a mí, a Fefita lo Grande, la soberana de este país, con el respeto que yo me merezco, yo aquí he recibido, a Danilo, he recibido, autoridades, de toda la, de todo, de todo, la primera dama, voy a llamar Margarita Seveño, cuando era la primera dama, en mi casa, Lionel Fernández, en mi casa, autoridades grandes, que vienen a mi casa, a saludarme, a tomar café, con la soberana, y a hablar conmigo, y a decirme, que me tienen mucho respeto, los dominicanos, en Providencia, me dan la llave, de la ciudad de Providencia, República Dominicana, me hacen las grandes soberanas, que es cosa que se le agradezco, en el alma, a todos, y lo que me dolió, que yo he andado, medio mundo, yo soy Fefita lo Grande, con un nombre, y una fama mundial, y en ninguna parte del mundo, a mí se me ha hecho, una cosa como esa, y una cosa como esa,